Por último, Diego Leti, fuimos a ver toda la película de un choque que se dio en la madrugada del domingo entre dos vehículos de bomberos voluntarios, uno de ellos perteneciente a la compañía de bomberos voluntarios de Upané y el otro vehículo a la compañía de bomberos forestales de Upané. Lo que se puede ver en imágenes es que uno de estos vehículos salía de la calle 10 de agosto, el otro venía por Bernardino Caballero y lo que denuncian desde la compañía de bomberos voluntarios de Upané es que el otro vehículo hizo un giro indebido. Y es lo que se puede ver. Es lo que se puede ver realmente. Ambos iban al mismo servicio, un accidente. El camioncito que estamos viendo es un camión de emergencias, le dicen ellos, que es el que normalmente va a intervenir primero cuando hay alguna alerta. Esto tiene ocho meses nada más. Ellos consiguieron esto a través de una actividad grande que hicieron para recaudar dinero, estaba, digamos, descontracturando la cantidad de servicios que ellos tenían porque antes se tenían que movilizar con los vehículos más grandes y con esto eran más efectivos. Y ahora sienten esta pérdida. También hay que decir que las personas que conformaban la cuadrilla que lleva en este servicio tuvieron algunas lesiones, pero ninguna de ellas reporta una lesión muy grave. Por fortuna dentro de todo. Pero bueno, ahora a comenzar de nuevo. Van a tener que aprovechar las patronales, me decían, para poder recaudar más dinero y reparar los daños que causó este choque que ocurrió el domingo a las 3 de la mañana aproximadamente. Pero como nos llamó la atención queríamos ir a recuperar un poco y ampliar la información al respecto. Escuchemos a los dos voluntarios que nos recibieron hoy en la compañía de bomberos de UBANET. Un choque contra otro vehículo que hace, que es otro bombero de la ciudad, forestales. ¿Bomberos forestales? Bomberos forestales. Y fue en la intersección de, nosotros veníamos por la avenida Bernardino Caballero, que tenemos la preferencial, por cierto, y ellos salían del 10 de agosto y acudíamos a un servicio. Salíamos de un servicio y nos íbamos para otro servicio. La denuncia era hacer la colonia Thompson. Y bueno, entre llegar, ellos salieron al paso y bueno, se produjo lo que nadie realmente quisiera antes de que suceda. Nuestros tripulantes eran cuatro y sufrieron daños como, por ejemplo, cortes en la frente. Uno creo que tuvo cinco puntos. El comandante que fue el que llevó el impacto contra el brazo, tuvo un corte grande ahí. Mi compañera que tuvo fisuras tanto en la parte del tobillo y creo que era rodilla. Y el otro compañero que fue el que llevó el impacto de nada más del choque. Nuestros compañeros ahora mismo están presentando estrés postraumático. Muchos de ellos están en ese cuadro. Luego de pasar por este accidente, están pasando por ese llamado estrés postraumático. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.